Andréa Legarreta vive manifestación de su madre, tras un mes de su partida. A casi un mes del fallecimiento de la mamá de Andréa Legarreta, la conductora continúa de luto y asegura que no ha sido fácil levantarse todos los días, sabiendo que ella ya no está con ella, pero saca fuerzas de donde más puede, para poder continuar. Cuando llegué a casa después de haber ido a Acapulco, cuando falleció, en la noche saqué una tarjetita, y la tarjetita tenía un pájaro rojo sobre unas ramitas, y el mensaje era muy lindo, tenía mucho que ver con la vida y la muerte, y sobre todo con el amor. Comentaría de primera forma al compartir su gran experiencia, que dejó a todos con la boca abierta, siendo que al día siguiente se levantó, se recostó de nuevo, pero existía un no sé qué, un no sé cuál, que le pedí abrir la ventana. Cuando abro mi cortina, justo en mi jardín, había un pájaro rojo sobre una base de metal, y no dejó de estar ahí más de 7 u 8 días. Aquí no es tan común un pájaro rojo, sentenció bajo sus palabras, hacía referencia a su ciudad. Andréa platicó que su mamá dejó pasar algunos días, para volver a manifestarse de la misma forma, y pese al dolor que siente, sabe que ella está bien. Yo ya no lo veía, no sé si iba, pero yo ya no lo veía. Hicimos una visa para mi mamá, sábado pasado, estábamos los hermanos de mi mamá, mi papá, y yo estábamos en la cocina, preparándonos para irnos, y de repente volteo y lo veo. De pronto uno, tal vez al extrañar, prefiere agarrarse de eso, y pensar que sí es verdad, que sí es un mensaje, y yo me quedo con que sí es un mensaje. Concluyó bajo sus mismas palabras, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo, en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones, para no perderte nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.